Hablando de México y de esta temporada para los peloteros mexicanos, los Nationals tienen, bueno, ahora que se fue Urias, también queda, es un tema que tenemos pendiente entre quién es el caballo caballo de México. Ayer decíamos, estábamos de acuerdo los dos que al tuve, es el caballo caballo de Venezuela con la salida de, con el retiro de Miguel Cabrera y México este año queda como que ese hueco, Julio Urias deja un hueco grande. Sí, totalmente, 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 totalmente. Ese hueco hay muchos hombres que están llamados a cubrir, están Alejandro Kirk, receptor de los Blue Jays de Toronto, Isaac Paredes, que ha tenido una temporada buenísima con Tampa Bay. Si usted quiere llamar mexicano a Randy Arrozarena, obviamente es la gran figura. Él es más mexicano que cubano ahora. Sí, con Randy pasa algo parecido a lo de Yaciel Puig, o sea, que fue una liga que lo acogió y que de alguna forma le dio cariño y siente una identidad por ese país, y eso es más que respetable. Por eso, de hecho, la otra vez veíamos ciertos comentarios de que, ah, no, sí, es muy mexicano. Sí, es mexicano. Y defiende y entiende el valor deportivo que representó para él esa liga en su carrera. Y además, es un pasaporte mexicano, le dieron, o sea, el presidente Andrés Manuel Obrador le gestionó su ciudadanía. Es ciudadano mexicano. Es mexicano. Es mexicano. Casado con una mexicana, su hija es mexicana también. Y un tipazo, en verdad, Randy Arrozarena. Mira, y otro de los, uno de los hombres que está hecho también para, para, para llenar ese vacío, es el culichi Joey Meneses, quien hoy conversó con nuestro compañero Julio Arias en West Palm Beach. Y realmente Joey es un tipo que, que ha sido súper productivo para los nacionales, pero por donde están los nacionales y por la situación de reconstrucción que se encuentra los nacionales, no ha tenido tanta, tanta exposición. Yo quisiera ver a Joey Meneses, yo quisiera ver a Joey Meneses en un cambio y yo pienso que eso llega dentro de poco. Este año algún equipo que quiera un jardinero consistente esté metido en la pelea. Yo quisiera ver a Meneses con, por ejemplo, con un equipo como San Francisco, con un equipo como, como contendiente, contendiente al fin y al cabo. Pero hasta los mismos padres de San Diego pudieran meterse en Joey Meneses utilizando esa arma de, 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 como, de mercadeo también, que son los pocos peloteros mexicanos en grandes ligas. El año pasado fueron 23 o 24. Escuchemos a Joey Meneses, quien hoy conversó con Julio Arias en el campo de entrenamiento de los nacionales de Washington. Estamos con Joey Meneses, primera base de los nacionales de Washington. Joey, primero que todo, ¿cómo te preparas para esta temporada? ¿Cómo está tu salud? Gracias a Dios estamos saludables ahora mismo. Físicamente, bueno, tú sabes, siempre hay unas cositas, pero nada grave. Entonces, bueno, de la mejor manera para empezar este sprint training. Te hemos visto que estás practicando en primera base. Me imagino que vas a rotar junto con el designado. Ajá, ajá, sí, ¿no? Creo yo que, que voy a estar ahí jugando primera base y designado. Entonces, vamos a ver qué decide el manager, ¿no? Yo voy a tratar de estar siempre listo para, para lo que me necesite. ¿Y cómo has visto ya para finalizar, cómo has visto la legión de mexicanos ya en grandes ligas? ¿Crees que hace falta más mexicanos que se desarrolle? Bueno, me gustaría ver más, no, obviamente, ¿no? Me gustaría ver más gente de mi país. Espero y que sigan trabajando duro los que están ahí o que más generaciones nuevas vengan, ¿no? Y, y, y puedan haber más mexicanos en grandes ligas, obviamente. Ok. Bueno, un saludo para la gente de Diamante 23 y de toda Latinoamérica. Muchos mexicanos que nos siguen. Claro, sí, un saludo para toda esa gente que sigue Diamante 23. Un saludo de parte de su amigo, yo y meneses. Eso, caballó y meneses. Qué buen tipo, qué buen tipo y meneses. Buen tipo. Porque se trabajó su ascenso a las grandes ligas. Se la trabajó bastante. Sí, señor. Es un ejemplo de, de constancia y de trabajo para llegar a la meta. Y, te digo, lo que tú decías, de pronto el presente de los nacionales no sea quizás luchar por ese banderín de esa división. Pero, de pronto, yo y ahí tienen también la oportunidad de ganarse la titularidad, de hacer el roster primeramente y de demostrar su valía, porque está en MLB. Y yo creo que ya ahí, ya, con eso le basta a él para terminar de proyectarse. Y, bueno, obviamente sabemos que el equipo de los nacionales cuenta con muchísimo talento. Valga decir, con mucho talento latino a nivel técnico, ¿no? Prácticamente, bueno, desde el manager, con ascendencia latina, que se me va el nombre acá. Pero, bueno, el coach de banca, Miguel Cairo. Este Martínez, ¿correcto? Martínez. Miguel Cairo. Henry Blanco. Gerardo Parra. Y ahí tienes una cantidad. Y ahí está el español. El Cachi Salazar también está ahí. El Cachi Salazar. Ah, el Cachi Salazar, el Cachi Salazar también. O sea, hay mucho venezolano, se habla mucho español en los nacionales. Y, bueno, se le decía lo mejor a Joey porque, en verdad, es un tipazo. Y un ejemplo, sin duda, para los mexicanos. Es verdad. México, ¿cuánta falta le hace el béisbol de grandes ligas subir o tener una mayor exposición de jugadores mexicanos? Claro, hay algo que es una realidad y es que la fortaleza de alguna forma de la liga mexicana, de la liga de verano, evita que de alguna forma haya muchos jugadores que quieran hacer su carrera en grandes ligas. Entonces, entendemos perfectamente que en cuanto a comparación de salarios y de oportunidades, para estar en AAA prefieren jugar en la liga mexicana y tienen un ingreso mucho mejor y mucho más seguro. A pesar de que para los extranjeros la liga mexicana es sumamente difícil porque no es una liga, es una liga donde tienes que ser verdaderamente caballo para mantenerte, cosa que pasa en los Estados Unidos, pero digamos que no pasa a nivel de ligas menores. Pero para los mexicanos, obviamente ellos prefieren quedarse en su liga y bueno, si quieren obviamente aventurarse al béisbol del béisbol organizado, es un trabajo mucho mayor, pero es seguir una meta y es un poquitico más complejo. Yo entiendo perfectamente a los mexicanos que se quedan en México porque la carrera es difícil, es mucho más difícil. Tú sabes que esa siempre ha sido una de las grandes preguntas de este mercado, hay muchachos que prefieren, es que hay muchachos que prefieren y les dicen, mira, tú quieres firmar, por ejemplo, con un equipo de grandes ligas y te vas a ligas menores y te vas a ganar en ligas menores. Bueno, este año ya subieron los sueldos en ligas menores al fin porque eran sueldos de esclavos, pero sí, sí, los jugadores de ligas menores ganaban menos de un empleado de McDonald's en comparación a tiempo y sí, 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 sí. Y no digo de McDonald's, pues de un empleado de comida rápida, que es un sueldo, un sueldo quizás del sueldo mínimo de los Estados Unidos por hora. Los jugadores de ligas menores ganaban por hora algo así como en algunos casos hasta tres dólares, cuatro dólares, o sea, para la cantidad de horas que ponen y el sueldo que tienen. Por eso es que no les alcanzaba el dinero. Entonces hay muchachos que les dicen, mira, vete a qué prefieres ir a ver qué pasa a los 16, 17 años, a ver qué pasa a 18 años. Te vas a un pueblo en Estados Unidos a ver tu camino para grandes ligas sin garantizarte nada, con un bono de firma, no sé, de 40, 50 mil dólares. Menos los impuestos, menos lo que te quita la gente, menos lo que tienes que regalarle a tu mamá, a tu primo, a tu tío, al otro, al otro, al vecino, al otro, todo. Y luego de ahí. A ver qué pasa. Muchos lo hacen porque dicen, bueno, el que no arriesga no gana. Ok, y esa es la premisa del pensamiento para llegar a grandes ligas. Claro, lo que pasa es que. Pero por el otro lado, mira, si tú te quedas aquí en México, te quedas aquí en tu casa, estás en México, estás cómodo, tienes, manejas todo, dominas todo. Y te voy a pagar prácticamente lo mismo o un poquito más en ligas menores. Mira, totalmente. Hay muchos dicen, no, 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 yo me quedo. Y ahí es donde se rompe la cadena esa de oportunidades para los jugadores mexicanos. Y ese ejemplo me ha tocado verlo de frente, de muy cerca, con muchos jugadores colombianos también. Porque, de hecho, una de las cosas que a mí más me asombra, y no quiero salirme tampoco del tema, pero es un tema que de alguna forma nos une a todos dentro de nuestra realidad, es la del béisbol colombiano. Hay muchos jugadores colombianos que se retiran muy temprano. O sea, ya lo que ve 23, 24 años y ve que si su carrera no es lo suficientemente productiva o no la ven en el negocio, se dedica específicamente a lo que es la parte de training, de coaching, y hacen una extraordinaria carrera de coaching. De hecho, Colombia, si algo se destaca es porque tiene muy buenos coaches a temprana edad. Y he visto jugadores colombianos en plenitud de condiciones que dicen, yo no tengo 23, 24 años, yo no voy a seguir en esto, yo necesito mantener a mi familia, me voy para el ministro, el sistema organizado y busco contrato en Europa. Hay ejemplos palpables directos. El Pipo Urueta es uno de ellos. Pipo es uno de ellos. Ah, claro, por supuesto, totalmente. El medio Sierra, que está con los White Sox. El mismo, se me va, pues, el que estuvo de manager, que está con los Piratas. Está el caso también del que fue el manager, correcto, correcto, bueno, el que fue manager campeón con los Caimanes de Barranquilla, totalmente joven. Pero por ahí se me va el nombre, por ahí va a aparecer. Si me ve el Orián y me dice, no te vas a correr el nombre de él, no me acuerdo. Claro, claro. Pero bueno, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos.